La idea fue destacar esas profesiones, esos oficios que hoy están más resaltadas y destacar justamente por la función que están teniendo en esta pandemia. Esos oficios que no tuvieron la oportunidad de estar ahí hasta la cuarentena. Exacto. ¿Cómo llegaron los estudiantes? ¿A través de qué medios? ¿Y de qué manera uno puede armar un trabajo desde la virtualidad? Bueno, como vos bien lo dijiste, nos estamos manejando de manera virtual, por lo general y en la mayoría de nuestros estudiantes, a través de WhatsApp. La propuesta surgió del equipo de las docentes que nos tocó el Femérides y conmemoraciones de mayo, de hacer participar a las familias con la elaboración de una tarjeta, o una foto aplaudiendo, saludando, felicitando y, bueno, más que nada agradeciendo a todas las profesiones. Y me dejé hacer llegar este videíto también al Sanco, al Comando, a los bomberos, como para que ellos vean que los tenemos. Es una forma de agradecerles desde la Escuela Especial. Exacto. Fanny, la familia cumple un rol fundamental hoy por hoy, ¿no? Sí, yo diría que, como hoy comentabas, el rol nuestro pasó desde lo virtual y desde la casa, pero si no tenemos el apoyo de la familia, por ahí lo que nosotros hacemos llegar o queremos hacer, trabajar con los estudiantes, sin ellos no lo podemos lograr. Así que realmente son la base. Y desde la educación especial, ¿se torna un poco más complejo o no? ¿O se logra adaptar todas aquellas actividades que por ahí ustedes planifican a la realidad de cada estudiante, de cada familia? Y nosotros tratamos de mantener el eje de trabajo que tenemos proyectado para este año. Y sí, se adaptan, ¿viste? Que cada realidad es distinta, entonces tenemos en cuenta aquellos estudiantes que están alfabetizados, que pueden acceder de manera individual, digamos, a las actividades, y si no, apoyarnos en las imágenes, por ahí también en los videos, en las actividades virtuales. Pero por lo general tratamos de enfocarnos mucho en lo práctico también, en las ABD, para aquellos estudiantes que por ahí no logran de manera individual todas estas actividades. Hacemos también hincapié en ese aspecto y, bueno, le pedimos que nos manden unos fotitos, un video, haciendo las contenidas que nosotros le brindamos, le pedimos y responde la familia, la verdad que responde muy bien. Exacto. Ustedes como escuela tienen niños en todos los niveles, ¿no? Desde el nivel inicial hasta el secundario. Sí, tenemos nivel inicial, nivel primario y el servicio de formación integral, que son los estudiantes de 14 a 22 años. Bueno, Fanny, qué bueno que ustedes puedan acceder a los medios de comunicación hoy por hoy, que para eso estamos también, ya que no pueden estar en la escuela para poder socializar con la comunidad, con las mismas familias, estas producciones, ¿no? Que hablan de cómo la escuela sigue llegando a los lugares que tiene que llegar y cumpliendo el objetivo. Porque en realidad no estamos de vacaciones, sino que se sigue enseñando desde otro lugar. Y bueno, ustedes los docentes debieron adaptarse a ello, ¿no? Sí, sí, esto es un desafío. El otro día nos comunicábamos con otros docentes porque uno trata de que lo que le ofrece al estudiante y lo que le hacemos llegar sea algo accesible, ¿no? Porque justamente se vio un poco limitado por el tema de los accesos, porque no todos cuentan con computación, computadora, o el internet es detrás de datos. Entonces tratamos de, si bien hay mucho material rico en internet, no todos pueden acceder. Entonces buscamos muchas formas y maneras de que lo que le llega al padre sea algo accesible para lo que cuenta. Y sí, uno como docente te lleva a indagar, investigar, a buscar qué material, qué recursos, y en cada uno pensar qué es lo que realmente le es significativo. Exacto. No me quiero olvidar de algo muy particular. Esta semana que viene estarán llegando los cuadernillos de la provincia de Santa Fe, donde también hay cuadernillos adaptados a lo que es la modalidad especial. ¿Esto es una ayuda para el docente? ¿Cómo lo toman ustedes? Nosotros ahora en un primer momento, la semana pasada, recibimos los de Nación. En su momento nuestro directivo nos hizo llegar la notificación y bueno, tuvimos que indagar, pero bueno, no contaban con la modalidad especial, sino que nosotros tuvimos que adaptarnos, mirar todo el material y tratar de adaptar justamente esa bibliografía a la modalidad nuestra. Así que el que ahora nosotros recibimos fue el de Nación. Y bueno, también fue un trabajo de introducirlos en el libro y ver realmente qué es lo que nuestros estudiantes podían incorporar a sus actividades. Exacto, porque hay que hacer una mandación, ¿no es así? Claro, que nosotros a veces por ahí decimos, por ahí se olvidaron de la modalidad especial, porque bueno, eran de nivel inicial hasta sexto y séptimo grado y después secundario. Y la mayoría de los libros estaban en renda minúscula, que es una letra que por ahí no todos los estudiantes tienen acceso. Así que fue todo un trabajo y realmente buscar el material que le sea significativo a la familia y a los chicos. Claro, supongo que todo es bienvenido, pero también haciendo un análisis, digamos si el impacto va a ser positivo o no con los niños, ¿no? En realidad. Claro, claro, fue una evaluación y un tema de debate dentro de las reuniones plenarias virtuales que teníamos, porque justamente uno empieza a indagar, teníamos el acceso virtual a los libros, podíamos acceder a pedirlos de manera virtual para los chicos o en formato papel. Y sí, tuvimos que sentarnos a ver realmente qué es lo que de ahí podíamos ayudarnos, digamos, para que a ellos le sea significativo. Así que bueno, hemos pedido algunos, los que nosotros podíamos ver que podíamos rescatar actividades, situaciones, problemas, cuentos. A mí, bueno, que eran los de recreo, que eran con cuentos, historias, más desde lo artístico. Y bueno, pues a eso quizás es lo que más recurrimos. Exacto. Pero toda ayuda, toda ayuda también porque a ellos también tener un libro es significante, es distinto a lo virtual. Y si bien a los chicos les llama a lo virtual, extrañen el papel, porque para ahí los papás nos decían ni algo para imprimir, ni algo para imprimir, ni algo para hacer. Pero bueno, todo está limitado por la situación, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, la nota da para charlar, más allá de homenajear a todos esos trabajos que vos decías al comienzo, son indispensables en esta pandemia. También el docente, el rol docente, cumple dentro de la sociedad una función muy importante hoy por hoy también, ¿no? Sí, y si bien uno piensa, ¿no?, en que los chicos no pierdan esta actividad y priorizar la lectura, la escritura, la charla en familia, los diálogos, reflexiones, también es una forma de acompañar a las familias de cómo se sienten o si necesitan algo. De una u otra manera también, que sepan que no están solos, que por cualquier consulta los docentes estamos. Así que tratamos de que la familia sienta eso, ¿no?, que no se despeden frente a las actividades. Exacto. Nosotros, digamos, de manera semanal y vamos viendo cómo ellos van respondiendo y las pueden ir haciendo, se pueden organizar y hacerlas y si no, bueno, damos unas pausas, damos actividades recreativas, pero bueno, tratamos de acompañar de la mejor manera. Sí, en este dial del trabajo también supongo que uno tiene que darle valor al trabajo de los niños, de los adolescentes, que en esta pandemia fueron los que nos sorprendieron, porque son los que más rápidamente han captado el mensaje de quedarse en casa y los que, bueno, en su familia han respetado al pie de la letra cada una de las indicaciones que se fueron dando a nivel social. Así que eso también es un aspecto no menor y que tenemos que destacar. Sí, seguro. Uno siempre, de eso, frente a los saludos que a veces para el fin de semana, los saludábamos, que tenía un fin de semana, que se cuiden, siempre felicitarlo y rescatando a eso, porque es verdad, uno que es adulto puede salir a comprarlo, a cubrir las necesidades básicas y no ver chicos en la calle es muy extraño. Y es verdad, ellos están ahí al pie de la letra. Siempre se llevan felicitaciones más grandes.